En esta sesión vamos a contar con la intervención de José María López, experto en el sistema financiero que va a responder a una serie de preguntas acerca de la operatoria de los préstamos. José María, ¿cuál es el primer paso que debe dar el particular interesado en obtener financiación? En primer lugar, resulta necesaria la solicitud del cliente, indicando el fin al que va a destinar el dinero demandado. A raíz de la solicitud planteada, la entidad financiera realizará un planteamiento general de la operación, para lo cual será necesario que el cliente presente los documentos pertinentes. ¿Debe facilitar algún tipo de información o documentación al prestamista? Sí, el prestamista debe entregar determinada documentación. En la mayoría de los casos, estos documentos son los siguientes. En primer lugar, el documento nacional de identidad del cliente y, en su caso, el del cónyuge. También, nota simple e informativa del registro de la propiedad del bien que va a servir como garantía. Indicación del estado civil del cliente, mencionando, en caso de estar casado, el correspondiente régimen económico matrimonial. También, la aportación de documentos justificativos que acrediten que el cliente pueda hacer frente al pago del préstamo solicitado. Por ejemplo, la nómina, la declaración del impuesto sobre la renta, relación de patrimonio, etcétera. ¿Qué tiene en cuenta la entidad prestamista para conceder o para denegar el préstamo? Una vez obtenida la información anteriormente indicada, la entidad financiera procederá a revisar los distintos registros públicos a los que tenga acceso, especialmente en materia de impagos o de cargas financieras previas, a los efectos de verificar la situación económico-financiera del solicitante, para hacer frente al pago del préstamo solicitado. ¿Y es posible para el solicitante del préstamo negociar el contenido de la operación? Sí. Analizada la operación por parte de la entidad financiera, con la documentación solicitada y la obtenida por sus propios medios, será necesario concretar con el solicitante los aspectos individuales del préstamo, tales como el plazo, el interés aplicable, etcétera. ¿Cómo se formaliza la operación de préstamo? Una vez que ambas partes se han acordado los términos del préstamo, se procederá a otorgar ante notario la escritura pública. Es el prestatario el que tiene la facultad de elección de notario y a éste deberán remitirse ambas partes el día del otorgamiento de la escritura pública para proceder a su firma. Una vez formalizada la escritura pública, se deberá proceder al pago de los tributos que graben la misma, en particular el impuesto sobre actos jurídicos documentados. En el supuesto de préstamo hipotecario se deberán añadir los impuestos derivados de la citada operación de compraventa, impuestos sobre actos jurídicos documentados por la escritura de compraventa, impuestos sobre el valor añadido o impuestos sobre transmisiones patrimoniales según corresponda. Una vez firmado el contrato de préstamo, ¿cuáles son los siguientes trámites? Una vez liquidados los correspondientes impuestos, se deberá presentar la escritura, junto con los documentos acreditativos de dicho pago, en el registro de la propiedad correspondiente y abonar los gastos de notaría, registro y gestoría en su caso. ¿Cómo se pagan las cuotas de amortización? La entidad financiera prestamista emitirá periódicamente los recibos mediante los cuales el cliente va devolviendo paulatinamente el préstamo y pagando los intereses pactados. Estos recibos se suelen domiciliar para su automático deuda mensual en una cuenta bancaria de su titularidad, abierta en la propia entidad financiera prestamista. ¿Qué ocurre cuando el importe del préstamo sea satisfecho por el prestatario totalmente? La situación más deseable para prestamista y prestatario será bien la de amortización siguiendo el cuadro inicialmente previsto, bien la cancelación con anterioridad a dicho aumento, cuando el prestatario adelanta el pago total o parcial de las cuotas pendientes. Estas entregas a cuenta del prestatario para disminuir o cancelar totalmente el importe debido fuera de las fechas de amortización conllevan el pago por el prestatario de las llamadas comisiones de amortización anticipada, que se calculan como un porcentaje sobre la cantidad efectivamente satisfecha. No obstante, la cancelación de un préstamo hipotecario sí es más compleja y requiere de ciertos trámites por parte del prestatario. En primer lugar, es necesaria la emisión de un certificado por parte de la entidad financiera en el que conste que el importe del préstamo ha sido abonado en su totalidad, de forma que no quede ninguna cantidad pendiente de pago. Normalmente, dichos certificados se emiten a solicitud del prestatario. Una vez emitido el certificado, será necesario que la entidad financiera creedora comparezca ante notario público. Dicha escritura, una vez otorgada, habrá de inscribirse en el correspondiente registro de la propiedad a los efectos de que desaparezca la carga hipotecaria. La cancelación origina una serie de gastos para el prestatario, gastos notariales, registrales y, en su caso, de gestoría. ¿Qué vicisitudes pueden surgir durante la vigencia de la operación? Si se produce algún impago puntual, el prestatario contará con un plazo para subsanar el atraso en el pago y las consecuencias no serán mayores. Pero si el incumplimiento se prolonga o reitera, la entidad prestamista reaccionará, pudiendo comenzar el devengo de los intereses de demora o la declaración del préstamo como vencido anticipadamente, es decir, reclamando la totalidad del importe prestado antes de su finalización. ¿Cómo puede reaccionar la entidad prestamista ante una situación de impago? En el préstamo personal, si tras la reclamación del prestatario no entrega el prestamista el importe prestado, éste podrá embargar los bienes y derechos del prestatario hasta la completa satisfacción de su crédito. Si la operación cuenta con fiadores y esto responde en el grado de igualdad con el deudor, el prestamista podrá reclamarles igualmente e instar el embargo de sus bienes y derechos. De tratarse de un préstamo hipotecario, la entidad financiera puede acudir a un procedimiento judicial de ejecución para recobrar los importes adeudados. No obstante, lo cierto es que las entidades financieras no suelen reclamar judicial o extrajudicialmente de forma inmediata, sino que otorgan unos plazos al deudor para proceder al pago o, en su caso, ofrecen la posibilidad de renegociar la deuda. De hecho, por regla general, las entidades financieras, atendiendo a la normativa contable, no contabilizan el préstamo como en mora y, por tanto, no han de dotar provisión alguna hasta que el impago no tiene una antigüedad de tres meses. Este procedimiento puede seguir una doble vía, la judicial o la de venta ante notario. Para que un inmueble otorgado en garantía de un préstamo hipotecario pueda ser ejecutado mediante un procedimiento extrajudicial ante notario, es necesario que ambas partes hubiesen acordado esta posibilidad en la escritura pública de préstamo hipotecario. El último paso en ambos procedimientos es la subasta del venga hipotecado y la adjudicación del mismo mediante otorgamiento de la escritura pública de venta del inmueble objeto de subasta a favor del mejor postor. Pues muchas gracias, José María, por tu aportación a este módulo. Gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias a vosotros por vuestra atención.